Si el dinero no fuera un impedimento, ¿qué te gustaría estudiar? ¿Moda? ¿Aviación? ¿Gastronomía? ¿Qué quieres estudiar? Con tu financiamiento educativo Estudia Más, es posible. Estudia Más es la financiera educativa que te ayuda a pagar tus estudios en la universidad que elijas y la carrera que más te guste. ¿Quieres el tuyo?